Arremanguece macizo Y el consejo que te he dado no se te vaya a olvidar Habla con el corazón, pero no confíes de más Agradezco los consejos, nunca lo he defraudado Yo siempre lo he respetado y siempre lo voy a respetar Aquí traigo siempre el dicho, nunca se me va a olvidar Si tú te creas con lobos, aullar te enseñarás Pero usted es un lobo fino que todo me enseñará Yo ya tengo los caminos Y yo ya sé caminar Mira por donde caminas, no vayas a tropezar Cuidaremos la familia, nada le está de faltar Mientras que tengamos vida, la vamos a disfrutar Te lo vuelvo a repetir Yo soy tu padre ejemplar Usted es mi padre ejemplar Esto, mi hija Cielo Avilés Puro titano de Durango, compa Sergio De tal palo está la estilla Eso no puedo negar Hijo de la estilla Hijo de tigre pintito, saliste igual que tu apá Llevamos la misma sangre Hasta en el modo de andar Tú eres mi mayor, te esforo, la corona te lleva Yo sé que no me has fallado Y no me has defraudado Agradezco los consejos Nunca lo he de defraudar Yo siempre lo he respetado Y siempre lo voy a respetar Aquí traigo siempre el dicho Nunca se me va a olvidar Que sin tus teclas con lobos Aullar te enseñará Pero usted es un lobo fino Que todo me enseñará Yo ya tengo los caminos Y yo ya sé caminar Mira por donde caminas No vayas a tropezar Cuidaremos la familia Nada resta de faltar Mientras que tengamos vida La vamos a disfrutar Te lo vuelvo a repetir Yo soy tu padre ejemplar Usted es mi padre ejemplar Música Gracias por ver el video.